Bueno gente, bueno, ¿cómo estamos? ¿Están bien? Estamos viendo que quedan 20 horas y 23 minutos al momento que estoy grabando esto para que se acabe el evento, ¿sí? Estamos viendo también que el volcán está activo, ¿sí? ¿Y esto qué significa que el volcán está activo? Lo vamos a ver sobre el final del video Por cierto, ya que estamos, vamos a curiosear a ver qué es lo que hay en la cámara catalizadora, ¿no? Bueno, estamos viendo que tenemos la posibilidad de conseguir balas terra Piezas al mapa central, el dope, y torpedos blancos, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Qué me piden? 10 estrellas catalizadoras Que son cosas que nos dan al ir al volcán, ¿sí? A hacerle daño a los NPC que genera el volcán, ¿sí? Pero en fin, no vamos a perder demasiado tiempo en eso Por ahora En lo que sí vamos a perder tiempo va a ser en lo que les comenté En el título del video En la tienda del evento, ¿sí? Para empezar Esta es como la séptima vez que intento grabar esto, ¿sí? Por eso ya compré alguna O sea, ya hice un cambio de monedas de Solón a monedas de Platón, ¿sí? Así que bueno Por eso ya tengo 50.000 monedas Y sí Voy a gastar 50.600 monedas aproximadamente en este video Así que por eso el título Gastando más de 50.000 monedas de Platón Bueno Para empezar Seleccioné El cofre, ¿sí? No por el título de la mascota Sí que se llama cofre cautivador Sino porque les recomendaría Encarecidamente que se compren este cofre Por la gema esa que acabo de mostrarles, ¿sí? 21% de prevención de daños Si bien en la FAX estaba Estaba detallada como probabilidad de evasión De nivel De este nivel, de nivel 28 la gema Pero, bueno Acá dice prevención de daños Así que me sirve, ¿sí? Quizás no ahora a corto plazo Pero a largo plazo Podría significar Que trate de subir la gema de prevención de mascota A nivel 29 Porque ya tengo una gema a nivel 28 de prevención Pero bueno Después, acá Venimos para acá ¿Cómo cambié monedas de solón por monedas de Platón? Por esto, ¿sí? Por cada 15 monedas de solón que entrego Me dan una moneda de Platón Así que bueno Necesitaba 3.000 monedas de Platón Facilito 3.000 por 15 Me dio... ¿qué? ¿25.000? No Con L Pero ahí está Simplemente lo pusimos a la calculadora En realidad Vamos a ver Necesitaba 3.000 Puse 3.000 acá Se añadieron acá, ¿sí? Las 3.000 monedas Me cuestan esto 45.000 ¿Sí? No 25.000 45.000 monedas de solón Pero como ya no las necesito Las vamos a retirar acá Por ahora no las necesito, ¿sí? Esperen que vamos a filtrar Para hacerlo más rapidito Acá A por el tesoro Y voy a comprar lo que considero importante Ahora, ¿sí? Ya después Más adelante veré ¿Por qué digo más adelante? Siendo que faltan 20 horas Para que se acabe el evento Digo más adelante Porque estamos viendo Que por ejemplo Las ánimas pulidas Me quedan 19 horas todavía, ¿sí? O 20 horas aproximadamente Y al evento estamos viendo Perdón Que le quedan También 20 horas Así que voy a especular Con que mañana me voy a levantar Antes de que se acabe el evento ¿Sí? Y voy a poder comprar Los 20 días de ánimas pulidas ¿Sí? Así que bueno Ya veo que no compro Ni los 20 días Ni los 10 días sueltos ¿Sí? Porque Me está costando horrores Madrugar con Con el frío que está haciendo En fin A por el tesoro Volvemos a lo mismo ¿Sí? ¿Qué más? Ya seleccionamos esto Los cañones jefes supremos Los baluartes ¿Sí? Si bien a los baluartes No les doy demasiado uso ¿Sí? O sea De hecho Si venimos acá Vemos que tengo Cantidad De sobra De baluartes No de nivel 5 ¿Sí? Tengo 163 Nada más De nivel 5 Pero tengo Baluartes Para completar 600 espacios Que son los que Puedo llegar a tener Con el mercenario Nivel 5 Que suelen dar En códigos Bonos ¿Sí? Así que es como que Realmente Los quiero Y una parte de mí Dice no Pero otra parte de mí Dice Pensá que si sacas 150 cañones de estos Por ejemplo En nivel 1 Que tienen 6,4 De tiempo de recarga Te pones 150 cañones De 6 segundos De tiempo de recarga Así que El tiempo de recarga Va a mejorar Con lo cual Voy a terminar Cargando el sentinela Un poquito antes ¿Sí? Quizás no tanto Porque son todos Cañones baluartes Pero Un poquitito Así que Bueno Todo suma A poquito ¿Sí? Después Claro También voy a pegar Un poquito más Porque estamos viendo Que Tengo 135 De bono de munición elite En los nivel 1 Contra 175 Y vamos a ver Que me voy a poner Con 150 De esos cañones Así que Algo va a mejorar Después ¿Qué otras cosas Hay para comprar? Mercenario de la mancomunidad Nivel 3 Lo compraría yo Y Depende Se vienen Se vienen parciales Si el 29 Tengo parcial El 3 de julio Tengo parcial Creo que el 26 También Entonces Es como que son Son dos Semanitas Que voy a estar Medio Atareado Así que por eso No me quitaría El sueño No comprar el mercenario De la mancomunidad Nivel 3 Ni tampoco Comprar los buffos Por eso No los seleccioné Todavía Lo único que seleccioné Fueron Los Los cañones Que no son Perecederos Y las mascotas Y bueno Los dos diseños Que habían en la tienda Tanto el diseño Del submarino Como el diseño Del barquito Si Y ya mañana Si me despierto Antes de que se acabe El evento Veré que onda Que es lo que hago Si compro Alguna cosita más O no Cosita más Me refiero a buffos Si ¿Por qué buffos? Porque acá estamos viendo Por ejemplo Que tengo la posibilidad De comprar 10 días De ánimas pulidas Por 200 monedas De platón Pero me falta El paquete Que trae 10 días juntos Si O sea El equivalente A ¿Dónde está La herramienta De maestro? Bueno El equivalente A A este paquete Si Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Mañana Quedan 20 horas De día 20 horas Y 15 minutos De acontecimiento Me quedan 19 horas De ánimas pulidas Espero hacer eso Levantarme Antes de que se acabe Y poder comprar Los 20 días Si Así que bueno Eso por un lado Por el otro lado Vamos a seguir evaluando A ver qué otra cosa Podríamos comprar Si Toques gélidos Perfectamente Podríamos comprarlos Blasones antiguos Y yo no los compraría Tengamos en cuenta Que ya se acaba el evento O sea Estamos a menos de un día De que se acabe Y yo hace como una semana Que no estoy entrando Al grupal Si Los lanzadores Por el gasto De monedas De platón Te diría Que no los compres Si Te diría Que directamente Los compres Por perlas Porque los puedes Comprar Con perlas Herramientas De maestro Si Pero Como dije Lo voy a pensar Voy a ver Cuántas monedas Puedo hacer hoy Y si hago Alguna cantidad Sustanciosa De monedas Los termino Comprando Esto Refuerzo Hacer inoxidable Compraría Los 10 días Y la verdad Que cuesta Perlas Y coronas Están regaladas Las perlas Y las coronas Hoy en día Así que Yo creo Que los compraría O trataría De comprarlos Si Después Si me preguntan Che Y las Las almas malditas No se pueden conseguir Si Las almas malditas Olvídense de ellas Así que De este paquete También se olvidan Pero está este paquete Si Así que Quizás Me compre Los 3 paquetes De De esto Tendría que probar Si Pero Pero bueno Vamos a ver Que onda Vamos a ver Que onda Con eso Después Temas balas Por cierto Si les quedan Muchas monedas De solón Acá tenemos Para comprar 100 amuletos De simbis Así que OJ Temas balas Me parece que Las balas congelantes Están muy Regaladas Están muy baratas Pero yo iría Por las balas De terra O iría por ambas Si En realidad Cualquiera De las 5 balas De evento De este evento Pueden ser Nos importa Que munición Causa más daño La munición Confetti Causa más daño A las piedras Y a los golems Y la munición Terra Causa más daños Que la confetti Si Así que Yo por eso Solo por eso Creo que compraría No te digo Todas las perlas En balas Confetti Porque Al fin y al cabo Seguramente Vengan eventos Futuros Y en esos eventos Tenga que usar Perlas Para invertir En balas Pero al menos Compraría No sé El 50% De perlas Que tenga O el 50% De coronas Que tenga En eso Si Claramente Está hablando Una persona Que tiene Más de 200 millones De perlas Y también Más de 20 millones De coronas Entonces me lo puedo Permitir Si Pero alguien Que no se lo pueda Permitir O sea Alguien que recién Se está incorporando Al juego No sé Qué tan viable Sea esto Que acabo de decir Si Quizás No es viable Pero bueno Vamos a ver Qué recompensas Dan Las rocas negras Perlas Coronas Yulongos Afanada Y los golems De la fisura Perlas Coronas Yulongos Afanada Entonces es como Una inversión A largo plazo Si O sea Y yo estoy hablando Desde el punto Desde Desde los cañones Que tengo yo Si Que son jefes supremos Cañones Baluartes En el peor De los casos Usaría Destrozamundos Si Así que Que bueno Eso Y además Tengamos en cuenta Que compramos Las seis mil balas Así que Ahí tenemos Creo que Sesenta millones De balas Por diecinueve millones De perlas Y tres millones De coronas Si Así que Le damos luz Verla a esto Yo creo que si Si Igual Creo que ya tenía Terra Si tengo Once millones Y le damos luz Verla a todo esto Si Entonces compramos Cañones jefes supremos De nivel Tres Cañones Baluartes De nivel Cinco Mascota Diseño Submarino Esto Esto Y las balas Terra Si Y nos venimos Acá Y exactamente Compramos Compré Sesenta millones De balas Terra Después Que mejoría Noto ahora Con estos Treinta cañones Ah y miren Estos ocho cañones De nivel Dos Vamos a ver Tengo Uno sesenta y nueve De recarga Si Vamos a ver Cuanto baja La recarga No va a bajar Mucho A uno sesenta y ocho No es mucho Pero ya son Sesenta cañones jefes supremos De nivel tres Si De a poquitito Va cambiando la cosa Después nos cambiamos El preajuste a este Sacamos todos los cañones Ponemos de vuelta Los cañones Si El uno con cinco Lo mantenemos Pero Ahora tenemos La Posibilidad de No me entran Eh Puedo poner una Si Que puedo poner Más cuadernas Y mantener El uno con cinco Cosa que antes No pasaba Si Y ahí recién Con doce Con las doce Cuadernas De nivel seis Que tengo Subí del uno Con cinco Al uno Cincuenta y uno Si No puedo poner Otra cadena No Tendría que comprar Más espacios Si bien No es El ciento Cinco Por ciento De prevención De prevención De daños Para que la fisura Me pegue en cero Pero Se puede equipar O sea Tengo más cantidad De puntos de vida Por cierto La vida base Ahora del elite Uno O sea Cuando ni bien Empezamos No es más Setenta y cinco mil No 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 Ahora la vida base Son trescientos mil Puntos de vida Esto nos beneficia Mucho a la hora De hacer la fisura A la hora De hacer Redadita A la hora De hacer mapas Bonos Si Y Y bueno Como para que Lo tengan en cuenta Así que bueno Repasamos Que compramos Treinta cañones Jefes supremos De nivel tres Ciento cincuenta Valuartes De nivel cinco Un diseño Que estamos viendo Por acá Si Este diseño Este otro diseño Que lo sacamos De un grupal Si No se si se acuerdan Y después La mascota esta Que tenemos por acá Si Que esta mascota Se la recomiendo Como prioridad Por sobre los diseños Por el tema De la gema De nivel veintiocho De prevención de años Y después Que me espero Conseguir mañana Que es otra De las razones Por las cuales Calculo que madrugaré Y haré el video Esta clasificación Si Así que Mañana probablemente Consiga el tercer diseño Del evento Que todavía no lo tengo Y algunos cañones Jefes supremos más Y algún mapa Abono Alguna cosa Por el tema De la clasificación Que les comenté Si De hecho Si venimos acá La podemos Podemos consultar O especular Con Con El tema Del puesto Que tenemos actualmente En la clasificación Si Casa del saqueador No A por el tesoro Nos venimos Para acá Para acá Para acá Y estamos viendo Esta clasificación Estoy en el puesto Treinta Entonces me corresponderían Estos Seis cañones Jefes supremos De nivel dos Una herramienta Rara Un mapa Bono Pisces Cuatro días De favor del rey Y el diseño Que a muchos Les gusta Si Que es este diseño El cazador Gallardo Que tiene una gema De prevención De daños De nivel Treinta y uno Si Es una gema Que recomendaría Conseguir Si Pero bueno Y también Tiene Este efecto Como de De chispitas Por así decirlo Si bien El elite Veinticuatro No lo tiene Pero tiene Este efecto Como de que va Dejando O sea Como chispeante Por decirlo De alguna manera El cofre Estamos viendo Que no tiene Este diseño No tiene Esta cualidad Pero bueno Y después Si queremos Ver el submarino Venimos acá Submarinito Y ya que lo compramos Nos venimos ¿Dónde está? Acá Si Y estamos viendo Que el submarino También tiene Pero claro ¿Por qué ¿Por qué no me meto A la Atlantia? Miren esa velocidad De eso Cómo se arrastra Esta cosa Así que bueno Esa es una de las razones Por las cuales No me meto A la Atlantia Después leí por ahí Un comentario De una persona Que me preguntaba Che salí de la Atlantia Y no puedo Volver al barco Fácil Abrís en la parte De preajustes Y seleccionás El otro preajuste ¿Sí? Por cierto Estamos viendo Que tengo menos puntos De vida De los que tenía Antes de convertirme En submarino Esto significa Que está bugueado Todavía Cuando cambias De submarino A barco Se buguea Y supongo Que cuando El cambio Es al revés De barco A submarino También Así que lo que Tenemos que hacer Es Desconectarnos Esperar Los 10 segundos ¿Sí? Porque si cerramos La cruz No se soluciona Y al volver A conectarnos Supongo Que ya tendremos El millón Sí Ya está solucionado ¿Sí? Vimos como pasamos De 967 mil Puntos de vida Creo que eran A un millón 105 mil Esta gente Que anda con el Scar Cositas Pero bueno Nada Evento productivo Muy productivo ¿Sí? Muchos cañones Y recordemos Lo que les dije Al principio del video Ahora tengo Más cañones Nivel 5 Con lo cual Voy a cargar El centinela Un poquito Más rápido ¿Sí? Porque ahora Ya no voy a tener Cañones baluartes De nivel 1 Cuando quiera cargar El centinela Simplemente voy a equipar Los nivel 5 Los nivel 4 Y algunos de nivel 3 Y algunos de nivel 3 Y no sé si algunos de nivel 2 Todavía Pero bueno De a poquitito De a poquitito Se van jubilando Los baluartes De nivel bajo De a poquito Bueno Eso ¿Ustedes que llegaron a comprar? ¿Compraron todo? ¿No compraron nada? ¿Ya habían comprado las cosas? Nos vemos Nos vemos ¿Qué?